Call my phone and don't answer 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 Ahora me llama Diciendo que le hago falta en su cama Sabiendo que esto conmigo no va, ya no va Ahora solo quiero salir con mi propio escuad Porque la noche es mía, la voy a disfrutar sin tu compañía Ahora yo quiero vivir la vida Al fin el cabo esa vida es mía Salí con el corazón pa' ti y no quiero nada Ahora solo quiero lo mejor, el trago y la ropa traída de Dubái Y llámalo como tú quieras Lo que tú digas me resbala Yo solo vivo a mi manera Y llámame como tú quieras Lo que tú digas me resbala Yo solo vivo a mi manera Quavo She won't leave me alone, she wanna hang on She know I got millions at the top floor All in your feelings saying the same song I had you in the fame, now your fame gone Call my phone and don't answer I'm in the jungle like panthers Call for my private dancer And she Latino, and she ride for the Migos She can do anything she want to She can do anything she'll show you Promise she gon' show you I'ma make sure the vibes in the room I'ma sweep your heart like I'm a broom Sweep, sweep, sweep Nene, 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 va mucho mejor así soltero Angueo, bebo, fumo, hago todo lo que yo quiero No me hables de amor verdadero Yo tengo una colombiana y se lo meto entero Yeah Y llámalo como tú quieras Lo que tú digas me resbala Yo solo vivo a mi manera Yeah, yeah, yeah Y llámalo como tú quieras Lo que tú digas me resbala Yo solo vivo a mi manera Yo, 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 yo El estilo de vida que yo llevo desde hace rato a mí me encanta Estoy soltero con lo que quiera y nadie levanta mi espalda Si antes era mala, ahora viene la nueva versión y más mala Sigo haciendo fama, después yo veo que gustico llevo a mi cama Baby, I don't wanna be the one that cries for you I'm not gonna be the one to do what you wanna do No necesito de un hombre como otras mujeres Verte ya no están mis planes, don't call me Quiero vivir de amor, ese sueño no me hace falta Yo soy daña de mi vida, a mí nadie me manda Yo soy daña de mi vida, a mí nadie me manda Call my phone and don't answer I'm in the jungle like panthers Call for my private dancer And she Latino And she ride for the Migos Carole Cuevo Mámoní O be on the drums O be on the drums Hear this music we vessel Karole Kuevo ¡Oh!